Hola amigos del cuarto año A, B, C y D Hoy en día queremos recordar que la multiplicación es una suma iterada o una suma repetida Miren a quien tengo acá, está un poco atorado, tiene algo que contarnos Pero dice que colocó algo en la pared Veamos lo que colocó, después podemos desatorarlo El señor Traga Traga quiere regalar muchas frases con el corazón Me ha dicho que tiene tres corazones y que en cada corazón guarda 50 frases ¿Lo ayudamos a saber el total? Necesitamos nuestro símbolo que reemplaza la palabra veces 50 por la cantidad de veces que se repite 50 por 3 3 por 0 es 0 y 3 por 5 es 15 Por lo tanto, el resultado es 150 El señor Traga Traga tiene 150 frases con el corazón para regalar Multiplicaciones, tablas de multiplicar Pero, ¿para qué multiplicamos? Veamos el siguiente video Una hamburguesa por dos hamburguesas ¡Ups! ¡Hola! ¿Sabías que multiplicar es una forma de sumar? Fíjate Acabo de llegar del mercado y tengo una duda, Matías ¿Tú crees que estas ocho cajas de hamburguesas que compré alcanzarán? Todo depende de la cantidad de niños que vengan a tu fiesta ¿Ya sabes cuántos vienen? Sí, en total somos 30 ¿Y cuántas hamburguesas compraste en total? No lo sé Quise calcularlo sola, pero no pude Creo que para calcular la cantidad de hamburguesas que tienes en total Deberías hacer lo que vimos en la escuela usando los paquetes de cromos ¿Lo recuerdas? Niños, ¿cómo pueden calcular la cantidad de cromos que hay dentro de estos tres paquetes? Hay que leer cuántos cromos trae cada paquete y luego sumar esa cantidad tres veces Muy bien, Matías Aquí dice que cada paquete trae cinco cromos Yo ya lo calculé, maestra En total hay 15 cromos ¿Cómo lo resolviste, Maiko? Sumé 5 más 5 más 5 y me dio 15 Bien, ahora cambio la cantidad de paquetes y tengo 6 Tenemos que sumar el 5 6 veces ¿Tú dices hacer una cuenta como esta? Sí, y esa cuenta da 30 cromos Los felicito a todos Pero, ¿qué pasaría si les doy una caja que trae 25 paquetes de cromos? Tenemos que sumar, sumar, sumar 25 veces el mismo número y nos cansaremos un poco Tienes razón, Matías Es una cuenta muy larga Por eso, vamos a aprender cómo podemos calcular cuántos cromos hay en total sin usar la suma Utilizando la multiplicación, que es una operación más fácil que sumar muchas veces el mismo número Recién, todos pudieron calcular que en 3 paquetes de cromos hay un total de 15 Y lo resolvieron sumando 5 más 5 más 5, que es igual a 15 Es decir, repitieron 3 veces el número 5 Después hicimos lo mismo pero con 6 paquetes Repetimos 6 veces el 5 y nos dio 30 Tienes razón, Lu Y como en toda operación es necesario utilizar un signo En este caso, el de la multiplicación es el por Y vamos a reemplazar la palabra veces por este signo por Entonces, si tengo 25 paquetes de cromos y cada uno trae 5 Tengo que hacer 25 y... Eso da 125, ¿no? Sí, muy bien, Michael Tengo que calcular cuántas hamburguesas hay en estas 8 cajas ¿Y cuántas hamburguesas trae cada caja? Aquí dice que cada caja trae 4 ¿Y cuántos somos en total? Bien, en todos En total somos 30 Si compré 8 cajas y cada caja trae 4 hamburguesas Tendré 8 veces 4 Es decir, 32 ¿Y entonces te alcanzan? Me alcanzan Y me sobran 2 ¡Qué suerte! No tengo que ir a comprar otra caja ¡Yo como las 2 que sobran! Suscríbete para seguir aprendiendo con nosotros y cuéntanos ¿Qué cosas te gustaría multiplicar? ¡Nos vemos luego! Espero que hayan disfrutado del video de Aula 365 Ahora que recordamos para qué multiplicamos ¿Vamos a solucionar problemas? Los encontraremos en la página 73 Identifica los datos o información que se entrega Debes utilizar el cuaderno de forma ordenada Realizando una tabla como la que se indica a continuación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.